Quedan poquitos días para que llegue la festividad de Reyes y como es habitual en esa fecha tan especial en el calendario, bueno, hay que degustar un buen roscón y más si es de Gimas Gil. Aquí en Almazán nos hemos desplazado con Araceli Polo para que nos esperes cuáles son las claves de un buen roscón. Eso va en la receta de cada uno. Yo creo que, pues eso, que unas pastelerías lo hacen de una manera, otras lo hacen de otra. Pero claro, la receta es un poco... Pues te tengo que preguntar, ¿cuál es la receta que elaboráis aquí en Gimas Gil para resultar estos roscones que tienen una pinta espectacular? Hombre, pues el bizcocho, pero claro, el bizcocho no te voy a decir cómo lo hacemos, porque si no, se joroba la... Hay que venir aquí a probarlo, a hacerse con un roscón. Eso es, hay que venir aquí a probarlo. Pero desde luego que es un proceso totalmente artesanal. Artesanal, y lleva muchas horas de trabajo. ¿Cuántas horas podríamos, si decidimos cuantificarlo? Hombre, pues media mañana, o sea, cuatro horitas, pero claro, no se hace un roscón, se hacen muchos roscones. Lo que pasa, pues eso, que cada... Lleva mucho... Lleva un proceso, que primero hay que hacer la masa, luego esa masa hay que dejarla un tiempo que fermente, y luego ya se mete al horno, ya se van haciendo, pues como unos rulitos, se va estirando, y luego al horno. Y luego ya una vez que están en el horno, ya se adornan. Y lo que no puede faltar, precisamente en ese adorno, son esos trocitos de almendra y la fruta escarchada. Aquí sois de, como manda la tradición, ¿verdad? La fruta escarchada no debe faltar. Eso, de aquí como manda la tradición, todo es tradicional. Llevamos muchos años, vamos, yo ya no, yo llevo tres años, pero es la misma receta que hace cuarenta y tantos, cincuenta años. Estamos viendo aquí dos ejemplares, dos muestras de este espectacular roscón de reyes, en este caso relleno de nata. ¿Los comercializáis sin relleno, con más rellenos? Lo hacemos sin relleno, lo hacemos con relleno de nata, nata y crema, de trufa, de lo que se quiera. ¿Cuál es el que más se demanda? Supongo que el tradicional, ¿no? El tradicional de nata, sí, con su habita y su sorpresa, claro. Bueno, claro, son dos elementos que tampoco pueden faltar en el roscón. Eso es, eso no puede faltar, y luego la coronita de los reyes magos. Y te quería preguntar, también decías que estos días están siendo frenéticos aquí en El Obrador, puesto que estáis llevando a cabo muchos roscones. No sé si también podrías cuantificárnoslo, cuántos se están vendiendo, cómo va el volumen de ventas este año. Pues no solamente de roscones, de todo, porque aquí como tenemos mucha venta de yemas, aquí sale el mogollón de, no sé qué decirte, 700 kilos de yemas aproximadamente. Y el roscon en estas fechas, pues no rondará tanto, a lo mejor, pero aún... Sobre unos mil, mil y algo. Ah, incluso más. Claro, bueno, el roscon es que estamos viendo que los comercializáis también en distintos tamaños, ¿no? Eso es, en pequeño, mediano y grande. Este que estamos viendo sería el mediano, este de aquí, y luego este de aquí sería el grande. ¿Para cuántos comensales? Bueno, depende ya de... Bueno, el mediano yo creo que es para sobre seis, siete, y luego ya el otro ocho, diez, hasta doce, porque ya una vez que comes mucho, al final no te apetece un trozo muy grande de roscon. Pero con esta pinta tan ganaste de repetir, ¿eh? Yo, vamos, me llevaría el grande. Yo también. Yo cuando eso me lo llevo, me llevo el grande. Supongo que también habrá gente de aquí de Almazán que se acerca, que repite, ¿verdad? La gente apuesta por lo artesanal, ¿no? En lo que respecta al roscon. Cada vez más, cada vez más, porque claro, vas a los supermercados y al final no dejan de ser todo... Industriales. Eso es. Al final es una vez al año, ¿verdad?, en la que la gente decide apostar por lo artesanal, por estos roscones que estamos viendo. Eso es, y cada vez encargan más, o para Nochebuena, Nochevieja, cada vez más, porque claro, para Reyes parece que te quedas ahí con la ganilla, y dices, jolín, solamente un día, pues la gente en vez de encargar tartas o pasteles, pues al final encargan los roscones. Y hablando de los encargos, aquí el día de Reyes, la víspera, se puede acercar uno, hacerse con un roscón, pero también entiendo, ¿no?, que se podrá encargar y de hecho es lo recomendable. Sí, la mayoría de la gente los encarga, pero claro, siempre tiene roscones por si acaso. Para que la gente no se quede sin roscones no vas a tener solamente los encargos, pero la mayoría son encargos. Ya por último, ¿por qué habría que encargar un roscon aquí en Gemma's Hill? Lo decíamos al principio, ¿no?, ese bizcocho, la suavidad de la nata, la calidad de los ingredientes. Exactamente, el que es artesanal. No, la verdad que baja hasta gente de Soria a encargarnos los roscones. Bueno, y los turrones. O sea, pues desde luego que todos los dulces de estas fechas tan señaladas y marcadas en el calendario se encuentran aquí en Almazán, y hoy nos despedimos, bueno, pues con esta imagen, con unos roscones que son espectaculares y que no pueden faltar en nuestras mesas el día 6 o antes, como decíamos. Exactamente. Cuando quieran. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias a vosotros.